Welcome to the future Hola que tal players como están? Espero que estén pasando super bien Para los que no hemos conocido soy Carreplay Que estamos de nuevo con este juego de Dragon Ball Z Budokai Tenganchi 3, versión latina Muy bien, este es el momento de lo rando Les voy a mostrar La segunda batalla Que bueno, ya como siempre La hemos explicado en cada video Que siempre estoy jugando en el modo muy fuerte Y no en el modo muy débil Y hábitos en el modo Bueno, muy fuerte Ya le he dicho Para que la gente sepa Si peleamos juntos No, de ese modo Estoy ya A ver, el duelo será el siguiente Entre este Goku, Super Saiyan, Procura Contra Goku y Vegeta, Super Saiyan, Blue, Facetest Vamos ¿Qué tal no? A ver, ya en este lugar Creo No sé No sé La conclusión es de ver Que vamos por la victoria Muy bien, ahora sí, vamos Vamos con todo ¿Qué no comprenden Que sacrificarán sus vidas en vano? Mil ganará La batalla Y el de seguro No sé No sé No sé No sé No sé qué ¡No te pierdas! 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 ¡Gracias profundo! ¡Esta será mi victoria! ¿Es esto mi poder? ¡Qué confiaste! ¡Qué confiaste! ¡¿Qué confiaste?! ¡Oh, no lo vimos! ¡Oh, no lo vimos! ¡Qué confiaste! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que debería caer en este momento en este momento. Pero no me hizo problema. Pero no me hace caer en este momento. ¡No! Ya no da nada. Esta será mi victoria. ¿Qué? ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! Pero como llegó tan rápido. ¡Aaah! 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 Bueno, vamos a repetir ese duelo. Pero esta vez ya solo contra la amiguita. ¡Aaah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!